Ahí vienen con Norberto, el wheel Bueno, aquí vienen con él, señores Entonces aparecen los de Tecachi y de antes Se lo llevaron por ahí atrás, señores Miren el féretro Muy lamentable, señores Y llevan Los restos de Carla El abogado dice que somos un accidente Donde se ve que es un abogado Delincuente, él parece que no tiene familia Él no tiene hijo, él no tiene mamá Aquí en este país no hay justicia Por eso es que dicen que viene de fuera Dicen que no cree porque en este país no hay justicia Vámonos para allá para que sepa Porque no es un accidente, eso es lo que es un crimen Miren el féretro Muy lamentable, señores Y llevan Los restos de Carla Y es que van No lo suban todavía a la mujer Me van a copiar Esta fue una muerte Él la mató porque se ve de la velocidad tan rápida Donde la lleva Y el abogado dice que somos un accidente Donde se ve que es un abogado raro ¡Ay, Pacheco! ¡Ay, Pacheco! ¡Ay, Pacheco! ¡Ay, Pacheco! ¡Ay, Pacheco! ¡Ay, Dios mío! Señores, la han traído aquí a ella para Ya prácticamente darle un último adiós Tienen unas comparsas aquí porque ella era devota de esas fiestas de San Miguel ¡Ah, sí! ¡Wow! La frisaron para que se mantuviera fresca en un centro de atenciones médicas Así amanece este 1 de enero de este 2024 Los familiares consternados están expresando ahí sus palabras En torno a las declaraciones que dio el abogado Alejandro Ayala Que fue prácticamente un accidente y ellos están en desacuerdo Muy lamentable, señores, lo que está dándose Aquí en este país no hay justicia Por eso que dicen que viene de fuera Dicen que no cree porque en este país no hay justicia Vámonos para allá para que sepa porque no hay un accidente Eso es lo que es un crimen asqueroso Coño, justicia, no hay justicia en este maldito país En este país no hay justicia Una rumore que anda que supuestamente la amenazó antes de matarla Yo lo que quiero Yo quiero, yo quiero que venga Espera, espera, espera El que está bailado de ella, que está manejando Permiso, permiso, espérate Yo no lo he visto Yo quiero que él dé su declaración ¿Cómo no saben el nombre de esa persona? Yo no lo conozco, yo no sé quién es Pero que ella anda con una persona Ella andaba con una persona Que tiene que estar aquí, la policía En general No sé, general de aquí Que ha hecho su buen trabajo Yo quiero que me gusten ese tipo Que hermanos, la cámara Julio Caparezca, Julio Caparezca Julio Caparezca Que andaba con él Julio Caparezca Él sabe, él sabe lo que pasó Julio Es el tipo Una pregunta Las cámaras de vigilancia Hay un palo de luz que tiene cámaras de vigilancia del 911 A ustedes no le han entregado ningún tipo de imagen Nada, nada Julio, Julio Mendoza Caparezca Que andaba con él en el carro Yo, yo llegué anoche Yo no tengo conocimiento de nada Pero yo me voy a dirigir Hacia la policía Para que ellos sean los que den los informes Que tienen que dar Y la correspondencia que ellos tienen que dar ¿Tú estabas fuera del país? Sí, yo llegué anoche ¿Por qué tú eres de Carla? Ella, yo soy su papá De crianza Y coño Yo soy su pamba La pareja que se desapareció de Junio Cuando le echó con ella Que pareja es Junio Y ese tipo Me va a tener que dar a mi cuenta De lo que pasó en ese momento con ella Este va a tener que dar cuenta Yo no sé quién es Y él va a tener que dar el frente Si es un hombre Va a tener que dar el frente Si es general No es general Rufino Me va a tener que dar La información de la cuenta De este crimen Porque no es un accidente Un accidente Cuando usted choca Usted se para Pero ese La arrastró A un A un kilómetro Y cuando el carro la soltó No fue que No fue No fue Él que la soltó Hay una zanja por ahí No sé Cuando el carro la soltó Porque siguió Pero no sé Cuando el carro la soltó Porque ahí Él siguió Pero no fue Que él la quiso soltar Porque si por ahí Llega a las siete A la capital Ese delincuente Él parece que no tiene familia Él no tiene hijo Él no tiene mamá Ahí vienen con Norberto Bueno aquí vienen con él señores Entonces aparece Lo de Tecachi Ahí se lo llevan Vamos a ver Ahí se lo están llevando Ya señores Ahí van a proceder A sacarlo Ahí se lo llevaron Por allá atrás señores Le están boceando Esta barriga verde Bueno señores El don que estaba hablando bonito Le dijo Hijo de lo que camina con cuatro patas El perro Digo la perra Ay mi madre señores Wow Adentro tapado Familiares revolteados aquí Le boceando y todo 31 de diciembre Para el olvido Wow Que año este Que año Dios mío Oh Dios Yo lo que puedo decir Dale gracias a Dios Por dejarme hacer lo que a mí me gusta Y Dios que libre a cualquier persona De vez en vuelta ¿Qué es lo que le han dicho hoy a ustedes aquí? No yo no dicen nada Ni siquiera no quieren recibir Para poner la querella No dicen ni siquiera Por qué tienen la puerta cerrada Porque el cuartel es público Que tú eres de ella hermano Compadre Compadre de ella Bueno Vamos a ver aquí Están a la espalda de que lo traigan Le damos gracias a Dios Desde el Taurán de Moca También nos ayudó En Moca Ahí usted va a encontrar El mejor pollo Y el mejor por el goñado Lo tiene él También le damos la gracia A la gente de Allofolk Que subió el video A su plataforma Y gracias a Muchísima gente Pudo vernos Y pudo ayudar De nuestra familia Le damos la gracia A todo el mundo Bendiciones para todos Y feliz año nuevo Señores Más que agradecido Más que complacido A la vez de todos ustedes Por las ayudas Que entre tantas plataformas Que él mencionó Y negocios Le pudieron llegar A Francisco Señores Solamente Mirar El antes Y el después En la foto de abajo Solamente Wow Me engranojo Ver pan Con refresco Un 24 de diciembre Para él Y sus hijas Y su esposa Fue algo que tocó Muchísimos corazones Pero miren la foto De arriba Señores Comida Y bendiciones En abundancia Fue lo que le llegaron A él A sus hijos A sus hijas A su esposa Y miren la mesa Miren la mesa Repleta de comida Lo que no tuvo Un 24 de diciembre Ve que cuando uno se propone Las cosas Humildemente Haciéndola de corazón Con cariño Se pueden lograr Uno no tiene una posición Económica Alta Uno no es Un funcionario De nombre Pero miren Las personas Que él mencionó A los foques Yompeame Este servidor Las personas Que le hicieron Aporte Hasta ropa Nueva Y les tengo Una noticia Y es que Yompeame Le va a hacer Su casa Muy pronto A él Porque fueron Y le hicieron Medidas A la casa Y le van a cambiar La vida Señores De una manera Que él no esperaba Ni sus hijas Ni su esposa Un feliz Año nuevo Le ha iniciado A esa familia Esperando Como dije En el otro video Que puede encontrar Un trabajo Él Y su esposa Para que puedan Sostener A esa familia Ya que van a tener Una casa Representada Ya Señores Miren como pusieron La casa Con su mantel verde La casa Está más iluminada Que le di ese consejo Porque en la foto De abajo Siempre lo he dicho Que cuando hay pobreza Y hay oscuridad Todo se torna Más difícil La luz A las bendiciones Ahí está el progreso Ahí están las ayudas Dadas a Francisco Y esperemos Que sigue echándose adelante Especialmente A esas niñas Que tiene En una más de la leyenda Me voy Feliz año nuevo a todos